El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez determinó estar abierto al diálogo con el sindicato para evitar el emplazamiento a huelga, ante ello recalcó analizar las propuestas y evitar conflictos dentro del ayuntamiento. Están las instancias legales resolviéndose la propuesta que tenga el sindicato de parte de nosotros del gobierno municipal, lo que hemos reiterado e insistido es que estamos en la disposición al diálogo y al acuerdo y esa será nuestra política. No ha habido ahorita ningún planteamiento en este momento, en esta segunda etapa, de alguna cifra exacta y estaremos revisando nosotros para que pueda llevarse a cabo, insisto, en total acuerdo también con el sindicato. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.